Más de 9.000 mochilas entregó el gobierno a igual número de estudiantes del departamento de Masaía en conmemoración del 84 aniversario del asesinato del general Augusto C. Sandino cuyo acto central se realizó en la escuela de primaria Benito Escobar la cual se ubica en el municipio de Niquinomo, lugar donde nació el héroe nacional Es una bendición para los niños porque les ayuda bastante y los motiva a seguir estudiando Es un proyecto que está beneficiando a toda la niñez, que es el futuro de todo país invirtiendo en educación, yo creo que estamos invirtiendo en un mejor futuro para nuestro país Ángel Gabriel Ibarra Pérez de 9 años, cursa el quinto grado A en la escuela Benito Escobar desde hace un año escribe y de sus inspiraciones tiene 6 estrofas y versos uno de ellos dedicado al general Sandino Hoy gozamos de tu historia porque con tu sangre y tu partida Nicaragua se ahonó Guardaremos tu recuerdo como el hombre soñador que tus sueños fueron ciertos porque hoy yo soy yo En la escuela técnica de Niquinomo, 22 artesanos del bambú hicieron demostraciones de sus talentos y manos laboriosas en elaboración de materiales que les han permitido estudiar y ganarse el pan de cada día Es un trabajo humilde, pero que gracias a Dios nos lleva el sustento a los hogares y es un trabajo porque se ha aprendido por generaciones y que es una bonita labor en donde sería bueno que a nivel nacional se siga dando ese reconocimiento A los artesanos del bambú originarios de Niquinomo el gobierno a través de la municipalidad de la tierra del general Sandino entregó diplomas de reconocimiento por el desarrollo económico y turístico de la región y del departamento de Masaya a través de la innovación y el emprendedurismo Valles folclóricos y la alegría de vivir en paz y desarrollo se vive en el departamento patrimonio cultural de la nación Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua